Un saludo grande para toda la gente de San Carlos que lo acompañó este gran domingo. Estoy muy agradecido en nombre de mis compañeros Noche de Brujas. Estamos felices de esta linda invitación. Espero que lo hayan pasado muy bien. Nosotros lo pasamos maravilloso. Esperamos tener otra oportunidad para compartir con ustedes. Muchas bendiciones. Canela, Noche de Brujas. Viva San Carlos.